Muy buenos días parceros y parceras, yo soy Cristian Castro y el día de hoy, como les prometí antes, vamos a abrir mi primer, o bueno, mis dos primeros cofres legendarios No, ven a mi la pendejada, cofres del clan, pues si, son mis primeros cofres del clan que abro y bueno, pues quiero ver con ustedes, a ver como que clases de cartas me salen nuevas Porque ya me di cuenta que de todas maneras las cartas mías no están mal, pero sinceramente necesito unas cartas nuevas bien buenas Entonces, bueno, vamos a abrir estos cofres gratis, primero que todo, bueno, moneda Vamos a abrir el otro Ay, qué bien, qué bien, primer vez que me salió una carta épica en video, ven, 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 genial Y de los cofres gratis, que era lo que yo estaba diciendo la vez pasada, que podría estar de buenas y que me saliera una carta épica porque ya lo había hecho Bueno, vamos a colocar, vamos a abrir este cofre, vamos a abrir el cofre de plata, bla 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 Listo Ese sí, normalmente no me sorprende Y vamos a abrir un cofre de clan Vamos a abrir uno por el momento 228, bien, muy bien No, no lo utilizo Tampoco lo utilizo, pero está muy bien No, tampoco lo utilizo Esta carta sí es nueva para mí O sea, me la dieron apenas, ¿qué? Antier creo, hace poco En el último video que monté no la tenía Bueno, listo Bueno, bien, bien Por lo menos me salió esa última ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es eso? ¿Cómo se llama esta hueonada? Recolector de elixir Ah, bueno, listo Y... bueno Vamos a ganarnos Una batallita Haganos una batallita Y venimos y abrimos el próximo cofre Es como lo más justo Como para que no quede muy cortico el gameplay Bueno Bueno Vamos, 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 vamos Maldito mago Maldito mago Bueno Colocarle la bruja aquí Los esqueletos Y... Epa No me hace ahora Epa Vamos, vamos, vamos Vamos a colocarle furia Ay, maldita sea Vamos, vamos No, no puede ser Qué mala jugada Qué mala jugada La verdad es que Hace poco también Me saqué Creo que es la carta espejo No, no, no me acuerdo bien Cómo es que se llama Y... Todavía no sé utilizarla bien Entonces... Como que todavía no sé bien combinarla Bueno, listo Entonces... Tengo que aprender Esta, esta Esta justo que me salió aquí Esta Bueno Vamos a ver Qué hacemos aquí Ay, no ¿Por qué la puse ahí? La puse muy mal Bueno Por lo menos Se salvó ahí un poquito Vamos, vamos, vamos Estoy jugando tan mal Pero tan, tan mal Es increíble Que esté jugando tan mal Wow No me las... Bueno De todas maneras Esto nada más Era para abrir el cofre Del clan Entonces Bien, bien No importa Ya me desquitaré En una próxima Que... Que vaya a subir más Videos sobre batallas Ay, no No puede ser Ah, qué Tortado Me metí sin querer A otra batalla Bueno, listo No importa Dale, dale, dale No pierdas el tiro Vamos a ver si... Si me desquito Con esta batalla Ya por lo menos Bueno, vamos a colocar dos chocitas de estas Siempre he querido colocar dos chocitas Siempre No sé por qué Es como Como una huevonadita No sé Puede ser que porque me guste tanto O sea, me gusta tanto que Que la utilizo Desde el primer día Que me la dieron No la he quitado De mi mazo Y ya que me dieron este espejo Quedo más contento todavía Porque puedo utilizar dos casitas Dos chocas de una vez Parece súper genial Uh, me le metí Me le metí, me le metí Yo creo que Esta vez Si me voy a desquitar Que ya una vez haya entrado Nada que hacer, parcero Ni menos con tres chocas de duendes No, es que qué belleza Por Dios Bendito Qué belleza Ahí iba a colocar la otra No Definitivamente me fascina Esta chocas de duendes Mi carta favorita Declarada mi carta favorita De hoy en adelante Bueno, listo Ahora sí No vamos a volver a cometer La misma pendejada Ah, bueno Ah Bueno La verdad No sé cómo es que se manejara Esta vaina Ome De los cofres Del clan Se supone que Debería de tener Más cartas Ah, no, 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 no No Ya sé qué fue lo que pasó Bueno Entonces Yo creo que No siendo más Pues Que tengan unos Muy buenos días Parceros Y parceras Debería de tener